Bien, me presento, si Jesús ya me conocen todas y todos ustedes, ahora quisiera hacer varios comentarios en particular que en mi vida íntima he hecho el ridículo, porque queda claro que he hecho el ridículo, en mi vida íntima pasada, cosas que han sacado el pasado y basura pasada, que lo intentan hacer actual y no es nada actual ya. Yo me gustan todas las mujeres, tengo mujer e hijo, pero me gustan todas las mujeres, es un fallo que tengo o algo positivo que tengo, que me gustan todas, ya puede ser gordita, delgadita, con buen tipito, menos tipito, me gustan todas las mujeres. De hecho voy a ir a Benidorm y si puedo me ligaré a una chica, estaré con una chica, lo pasaré bien con la chica, eso si puedo y me deja alguna chica de Benidorm. Motivo, mi mujer me da permiso, de acuerdo, y la familia me da permiso, puesto que si voy a ser capitán general estaré algo de tiempo aquí y al estar algo de tiempo necesito necesidades fisiológicas, de acuerdo. Por lo cual, si me digo una chica en Benidorm, pues bienvenido sea, de acuerdo. Bien, aunque siempre pienso en mi mujer y en mi hijo, de acuerdo, y eso es un amor aparte, eso es un amor único, de acuerdo, mi mujer y mi hijo son un amor único. Esto sería un capricho que me diera yo en la tierra, el estar con una chica, que sería un pequeño capricho, y tampoco es un mal capricho, de acuerdo, estar con una chica, respetar a la chica y que ella me respete a mí, querernos, amarnos, de acuerdo, lo que cualquier pareja. Lo único que sabiendo que tengo yo mujer e hijo. Así que es difícil la situación, para mí es muy difícil la situación, pero es así. A la familia, tanto a María, como a José, como a mí, nos cuesta la determinación de cepillarnos la tierra. Nos cuesta, de acuerdo. De hecho, ya se ha intentado en varias ocasiones y no ha podido ser. A lo mejor no ha podido ser para que yo sea capitán general, de acuerdo. Porque de haber sido el viaje en ciertos días y ciertas fechas que yo puse, hubieran muerto todas y todos, excepto algunas y algunos. De esta forma viven todos y me nombran capitán general. Yo no soy nada malo. Y de hecho, el ejército de Jesús lo que quiere es una democracia. Lo que pasa es que te tapan la boca, te hacen como los sordos, los políticos, a lo que yo digo. Pero el ejército de Jesús quiere una democracia auténtica, con derechos humanos y valores humanos. Porque sería yo el que liderara el ejército. Y será una democracia, no una dictadura, una democracia que es muy distinto. En la cual usted piensa, actúa y decide. En la cual el pueblo piensa, actúa y decide, de acuerdo. España entero piensa, actúa y decide lo que quiere. Eso es democracia. A lo largo de este tiempo, ya les he dado yo mi planificación, cómo va a ser la planificación. Tenemos un impuesto IVA. Que no nos cobran el IVA al respirar, de milagro. Si no al respirar, también tendríamos que pagar el IVA. Y les voy a decir una cosa. Teniendo esta banda de chorizos en España que tienen ustedes. Ustedes prefieren esta mierda a mí, que yo no quiero beneficio económico. Lo que quiero es ayudarlas y ayudarles. Ustedes prefieren esta mierda que les voy a decir ahora. En España hay casi 80.000 personas dedicadas a la política. Casi 80.000. Así que hay que mantener a casi 80.000 caladuras. 8.112 alcaldes. 65.896 concejales. 1.206 parlamentos autonómicos. 1.031 diputados provinciales. 650 diputados y senadores. Tenemos más político por habitante que ningún otro país de la Unión Europea. Es decir, tenemos más político por habitante que ningún otro país de la Unión Europea. Y les pagamos sus vicios, sus fiestas, sus cuelgas y sus sueldos. Bien. Sus derroches y salarios nos cuestan los 720 millones de euros al año. Es decir, sus derroches, y que quede claro, y salarios, nos cuestan 720 millones de euros al año. Una vergüenza. Los parlamentarios que residen en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes. Es decir, los parlamentarios que residen en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Con el sueldo de 12 millones de ciudadanos se levanta la pobreza de España. Bien, los políticos pueden utilizar a su antojo a cargo en las áreas del Estado, aviones, trenes, barcos. Además cobran 150 euros al día si salen al extranjero. 150 pavos al día si salen al extranjero. Y aparte sus sueldos. Y 120 euros si viajan dentro de la frontera. 120 euros al día aparte de sus sueldos. En España circulan más de 22.000 coches oficiales. De los cuales 11.000 corresponden ayuntamientos. De los 22.000. Un diputado o senador, de acuerdo, perdonen que me ha salido una cosa aquí en la pantalla. Un diputado o senador tiene que estar solo 7 años en el cargo para dar la pensión máxima. Es decir, un diputado con 7 años ya tiene la pensión máxima. De acuerdo. Mientras que un trabajador autónomo tiene que estar 35 años trabajando. Pero un diputado en 7 años ya tiene la pensión máxima. En cambio, un trabajador autónomo se tiene que tirar 35 años. ¿No les parece todo esto una vergüenza de país? Es mi pregunta. ¿No les parece una vergüenza de España una vergüenza llena de chorizos de guante blanco y chorizos de metralleta y bazooka? De acuerdo. Conmigo tendrán una España digna y legal. Tendrán legalidad. Habrá ley igual para todos. Habrá una verdadera democracia con derechos humanos y valores humanos. Y yo sé que el enemigo ha sacado basura en mi pasado para impedir una verdadera democracia porque no les interesa que haya democracia en España. No interesa. Hay mucha gente que no interesa a una verdadera democracia en la cual se valoren los valores humanos y los derechos humanos. ¿No interesa para España? Claro que no interesa. De acuerdo. Que vivamos bien, dignamente y legalmente. Eso no interesa. Ni a los políticos ni a la monarquía. No interesa. Sinceramente no interesa. Yo como capitán tengo muchas pelotas. De hecho, quiero dejar el tabaco. Ya saben ustedes que soy un poco pesadito con eso dejar el tabaco. Pero quiero dejarlo para entrenar con los caballos, con los patitos y para empezar mis entrenamientos físicos. Y lo acabaré dejando el tabaco porque soy un cabezota y cuando algo me propongo lo consigo. He adelgazado debido al tabaco. De acuerdo, me fumo cuatro paquetes diarios de tabaco. Es excesivo, lo sé. Y voy a dejar el tabaco y a volver a coger mi físico, que tengo muchas ganas de ello. Bien. Pues como ustedes ven, tienen una panza de chorizos que es tremendo eso. 22.000 coches oficiales. Nos cuestan sus derroches y sus sueldos más de 720 millones de euros al año. Es decir, esto es el coño de la tía Bernarda de España. De acuerdo. Después traficante de hachís, que ganan a costa incluso. Algo de la política saca beneficio del tráfico de hachís. Esto es tremendo. Por eso quiero legalizar el cannabis. Porque legalizar el cannabis y la marihuana es una droga blanda como otra cualquiera. Y la pueden fumar los chavales mayores de 18 años, el que quiera. Porque con 18 años ya eres sensato si quieres fumar o no quieres fumar. De acuerdo. Habrá sitios establecidos para los fumadores. Nada más que para ellos. Habrá sitios establecidos y podrán fumar ahí y en sus casas. Yo soy el pensamiento de todas y de todos ustedes, si se dan cuenta. De acuerdo. De acuerdo. Porque cuando yo decía una cosa que iba a hacer, ustedes quitaban o daban las luces. Entonces sé lo que ustedes quieren. Sé cómo quieren que vaya a España. Y España la quieren con una verdadera democracia y con cojones. De acuerdo. Y yo tengo unos cojones que me botan, me suben, me vuelven a bajar y me vuelven a subir. De acuerdo. Y decir que eso, que me voy a Benidorm y que voy a descansar este tiempo. Y que en ustedes está. Porque lo último que queremos es destruir la tierra. Eso es lo último que queremos. Pero de no ser nombrado capitán general, tendremos que ejecutarla. No nos van a quedar más cojones. El día X está marcado. Pero en ustedes está que se aplace el día X. Que no voy a decir que día es. Por el enemigo. Pero en ustedes está que se aplace el día X. De acuerdo. Más bien. Es por su bien. Es porque tengan dignidad y calidad de vida. Y que salga la palabra de María y de José. La verdadera y la auténtica. De acuerdo. Y la planificación es cojonuda. Un impuesto al cargo en vez del IVA. Porque el IVA lo pagamos desayuno, comida, cena, cenas, vestirnos, echar gasolina, ir a comprar. Todo pagamos el IVA. De esta forma, al eliminar el IVA, la clase baja y media queda más oxigenada. Para pagar sus hipotecas. De acuerdo. Y sin estos derroches de 720 millones de euros al año en políticos. Estos derroches. De esos 720 millones pongamos la mitad. Por poner un ejemplo. 300 millones de euros para ayudar a la pobreza de España. Más que suficiente. ¿Verdad? 300 millones de euros. Por los chorizos digo. 300 millones de euros. Más que suficiente para levantar la pobreza de España y de muchos países. Bien. Pues es lo que yo quiero. Levantar la pobreza de España. Y que España tenga dignidad y calidad de vida. Así que creo que me he expresado clara y correctamente. De acuerdo. Soy un buenazo. Tengo un gran corazón. Y les he hecho de reír. Que lo sé yo por las gamberradas que he hecho en el pasado con mi vida íntima. Pero yo no soy ese. Yo soy un chico al que le gustan mucho todas las chicas. De acuerdo. Aparte que tengo mujer e hijo. Pero soy un poco golfo y me gustan todas las mujeres. De acuerdo. Es mi... Es mi vida. ¿No? Y mi vida la tienen que respetar ustedes. De acuerdo. Si yo quiero estar con una chica. Estoy con una chica. Aunque tenga mujer e hijo. Lógicamente no me puedo comprometer mucho con la chica. Porque sería para la misión ser capitán general aquí y después irme. Por lo cual no me podría comprometer con la chica teniendo mujer e hijo. Pero si estar con una chica. ¿Por qué no? De acuerdo. Estoy dividido como entre dos mundos. De acuerdo. Y este mundo le quiero mucho. Y lo último que quiero es destruir la tierra. De acuerdo. Es lo último que quiero. Simplemente le digo. Si se ponen tercas y tercos y no quieren una democracia auténtica y verdadera. Por un ejército sí. Pero una democracia a nombre de Jesús. Una democracia con derechos humanos y valores humanos. Si no quieren eso es que están locos. De acuerdo. Creo que me he expresado claramente. Se despide Jesús internacionalmente hablando. Y ayudaremos a la mujer maltratada financieramente. Porque una mujer tiene derechos y tiene valores humanos. De acuerdo. Prohibiremos la prostitución. Pero no toda la prostitución. Se legalizará la prostitución. Pero los prosenetas que van con las prostitutas y sacan beneficio a costa de ellos serán expulsadas y expulsados de España. Excepto la que se dedica a la prostitución porque ha decidido vender su cuerpo. Pues eso será legal. Pero prosenetas y chicas de la prostitución. Forzadas por prosenetas eso que es. Eso no se puede permitir. De acuerdo. Porque a nadie nos gusta ser forzados o forzadas. De acuerdo. Creo que me he expresado clara y correctamente. Se despide Jesús internacionalmente hablando. Y que tengan una buena noche. Muchas gracias Jesús.